Esta canción habla sobre Disfrutar el momento, supongo El Tijuana si nos gusta disfrutar En border sky si nos gusta disfrutar Mueve cabeza si te gusta disfrutar Huge class si vamos a disfrutar Escucha, esta canción la hice pensando en mis días Descubriendo cosas que antes no conocía De mi familia yo fui la pequeña cría Fui bendecido con licor y melodía Estoy eternamente agradecido Por lo que en mí le he visto y aprendido Conserva el J prendido, encendido No hay razón para tenerlo escondido Qué buen aroma, vuela como paloma Y llegas a lo alto desde la primera toma Positivo y que a mí nada me estorba Mantén tu mierda junto hermano y yo estoy en mi zona Si escuchas a tu ego, cuelgas tu propia soga No caigas en el juego, crea tu propia moda Crea tu propio modo, ruye como el arroyo Tendré una mansión aunque hayan pesado en el lodo Soy alguien como un brodo, soy uno con el todo Mi inquietud no es muy probable como chuparse los codos Tomando el trono como un rey que vive al tono El Michael, el beat y yo es como peces con abono Tiene sentido si no han entendido El mundo cambia, dime qué ha sucedido Hay mucho tiempo, poca paciencia Tanto terreno para tanta violencia Solo a la ciencia le llaman avance Olvidan valores que nos hacen grandes Shit, ya no es como antes Las relaciones se vuelven distantes Mantén tu nido como pájaro Y subido con la tierra Y con todo lo que te rodea Paz, esparciendo tranquilidad Mira cómo lo hago con tanta facilidad Todos somos hermanos, no es difícil de aceptar Así que alza las manos, celebremos la vida Escucha, celebremos mientras la tenemos Que ahora vivimos pleno Mas no sabemos si la cocina se llegue a cerrar Así que por ahora solo queda disfrutar Solo queda disfrutar Swear Es lo que queda disfrutar Mueve cabezas si te gusta disfrutar Aquí en Tijuana si nos gusta disfrutar Aquí en México nos gusta disfrutar Por Skywake Vamos a disfrutar Swear No cuesta jamás pero sale caro matar Hermano pienso un par de veces antes de actuar Solo queda disfrutar Swear De eso trata esta vida Disfrutar el momento Hagan lo que les guste Nunca se rindan Abran su mente y sigan su camino Dejen un mensaje positivo en los tuyos En los demás Se trata de disfrutar Swear Swear Fresh